Buenas tardes para todos, vamos a continuar con nuestro taller de Sotero, realmente Sotero es nuestra herramienta cumbre en lo que es tecnología y por eso lo estoy haciendo por partes como para poder ir haciendo de forma pausada, tranquila y de lo más fácil a lo más difícil. Hasta ahora en las clases anteriores aprendimos a crear la cuenta Sotero, hicimos una instalación de la aplicación, aprendimos a guardar diferentes tipos de fuentes ya sean estas físicas o virtuales. Para que sacamos de internet o también practicamos cargar un libro físico. Entonces vamos a continuar mirando un poco qué tipo de actividades podemos hacer y hoy vamos a intentar ya usar la interfase que tiene esta aplicación con un procesador de texto que es el que más comúnmente se conoce que es Word, pero también puede utilizarse si hay gente que usa software libre. también Sotero tiene una interfase con LibreOffice y con Google Doc, que son tres procesadores de texto. Uno es Power, ustedes saben el Word es de la línea Office y tanto LibreOffice como Google Doc son de software de uso libre. LibreOffice se descarga y Google Doc tiene que tener internet para poder funcionar. Todos tienen la misma forma de trabajar, tienen las mismas aplicaciones con el Sotero, entonces yo creo que mostrando con el Word que es el más conocido, el resto ya va a quedar como para que ustedes puedan hacer la prueba, ya que la manera de funcionar es similar, es la misma. Entonces, ¿qué es lo que hoy nosotros vamos a hacer? El objetivo de la clase de hoy es justamente poder clasificar las búsquedas que realizamos de acuerdo a diferentes temas variados. Por ejemplo, estamos haciendo el ejemplo práctico que yo hoy traje es hacer un artículo científico sobre un tema específico y esto obviamente va a ser aplicable a un trabajo práctico, a una tesis, a lo que ustedes necesitan. El ejemplo que les traigo hoy es justamente el artículo científico porque el artículo científico tiene unas partes, ¿verdad? Pero más que las partes, vamos a abocarnos a lo que es un poco el centro, ¿verdad? La parte escrita, porque ustedes van a tener metodología de la investigación y van a estudiar los diferentes tipos de formato. Entonces, yo no voy a entrar ahí a hacerle word read en su cerebro, sino que a darles la herramienta para que cuando tengan que hacer eso, lo puedan hacer de forma automática y no estén perdiendo tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un trabajo intelectual, cuando estamos escribiendo, describiendo un tema, generalmente existe un orden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy preparando un artículo sobre, una investigación sobre, voy a ponerme acá, estoy preparando un artículo sobre depresión, ¿sí? O una investigación, no importa. No importa. El tema es depresión. Entonces, cuando vamos a hacer la parte de la redacción, generalmente hay un orden. Nosotros, por ejemplo, no podemos empezar hablando de la depresión, mencionando cuál es su tratamiento, sin explicar lo que es la depresión. ¿Verdad? Porque esto tiene un orden lógico. Entonces, yo les pregunto a ustedes, cuando van a hablar de un tema, específicamente de un trastorno mental, ¿cuál sería el primer tópico que tocaría? Dentro, vamos a imaginarnos que estamos haciendo una investigación. Entonces, ¿cuál sería el primer tópico que ustedes empezarían a describir? ¿Su definición, profesor? ¿Definición? ¿Después? Estamos hablando de trastorno. ¿El curso normal de la enfermedad cómo es? Inicio, ¿verdad? Periodo de latencia. Curación. ¿Alguna vez hay una intervención o no? Si hay una intervención, ahí hay un tratamiento. Entonces, para seguir más o menos ese transcurso de tiempo, sería, en el inicio, ¿qué tipo de intervención se puede hacer? Intervención. ¿Qué podemos hacer en la intervención, por ejemplo? ¿Qué es lo primero que se hace en un trastorno? Ya sé que rindieron matemática y que su cerebro estaba quemado, pero este es un tema diferente. Profe, ¿no sería diagnosticar el tipo de trastorno? Eso, excelente. Diagnóstico va a ser mi primer tema, ¿verdad? Porque es lo lógico, es lo primero, la primera intervención que se hace. Muy bien. ¿Y después del diagnóstico? ¿Qué vendría? Un tratamiento. Muy bien, tratamiento. ¿Y después? Les voy a dar la pista. Para que aterricen. Estamos hablando de un trastorno crónico. Generalmente los trastornos crónicos tienen una necesidad de recuperar la habilidad de REA. Bienestar, o sea, rehabilitación. Rehabilitación, eso. Muy bien, rehabilitación. Y luego podemos poner algunos temas varios, ¿sí? Bueno, entonces, ustedes ven acá que hay como una, como un orden, como les digo, no podemos pensar hablando de la rehabilitación de la depresión. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Nosotros tenemos que guiar al lector y darle una información de manera ordenada. Entonces, siguiendo más o menos este esquema, y este es un esquema que obviamente cada uno de los profesores que a ustedes les van a guiar en su proceso, llámense profesores de cátedra o tutores, les van a pedir el orden. El orden yo solamente estoy dando como ejemplo, ¿sí? Yo no me voy a meter en nada de psicopatología, ni en fármaco, ni nada de esas cosas. Por ahí puede ser que haya algunos temas que hoy yo me equivoque acá, porque no estoy psicólogo clínico. Declaro bien eso, ¿verdad? Para que no haya inconvenientes. Pero acá es un ejemplo de cómo estructurar, ¿sí? Por ahí puedo equivocarme y me pueden también corregir sin problema. Entonces, yo ya hice, como estuve acá desde un poco antes, porque el horario era más temprano, entonces ya adelanté la búsqueda y hice una búsqueda dentro de lo que sería en este caso yo me ceñí a cielo. La búsqueda que hice fue en cielo. Entonces, pido disculpas por la lentitud de la carreta, trato de no colgarme. Entonces, la búsqueda que voy a hacer es, inicialmente, esquizofrenia y la segunda palabra clave podría ser definición. la ceta en vez de la s, ¿verdad? Bueno, tenemos, tenemos 12. Y ahí podemos elegir evaluación neuropsicológica, la cognición, criterios de admisión y continuidad de cuidado en centro asistencial. Impacto en la duración de la psicosis no tratan. Interprección en pacientes con psicosis. Hay varios que entrarían en varios. Vale, vale. Eso podríamos mirar cuál de estas tienen le vamos a buscar en el título. Definición de esquizofrenia ninguno habla de la esquizofrenia como definición, pero al buscar esquizofrenia en el título, seguro que alguno va a tener 600. Tenemos acá. Esquizofrenia, paranoia, situación de la relación de la psicosis virtual. Vamos a buscar si en alguno de estos podemos encontrar el primer punto que va a ser definición. Yo puse esquizofrenia porque hay muchísimo material sobre esto. para poder hacer una buena práctica. Vamos a ver entonces. Esto que tengo acá esto es ya el artículo científico. No, profe. No, ¿verdad? Esto es el resumen. Tengo que entrar al PDF, pero probablemente acá sí está completa, está bastante completa la información, a pesar de que sea una... Hay veces en donde también si es bien resumido el... el artículo encontramos toda la información y acá, por ejemplo, ya encontramos una pequeña introducción. Dice, la esquizofrenia es una enfermedad crónica severa y discapacitante con una prevalencia que se acerca al 1% de la población mundial. Acá tenemos la definición. Ahora, yo les pregunto, ¿esta definición que está aquí corresponde a los autores de este... de este... de este artículo o corresponde al autor que figura acá en la bibliografía número 1? Sí, pero es una cita de la... Es una cita, excelente. Entonces, si nosotros vamos a recuperar de una cita, acuérdense, por favor, les pido, si vamos a usar esta primera información que está acá, ¿sí? nosotros tenemos que citar la fuente 1, no citar este artículo, ¿sí? Tenemos que citar la fuente 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacer eso? Vamos a buscar la fuente 1 y la fuente 1 va a estar en la bibliografía. Fuente 1 tenemos ahí Fisher, Buchanan, esquizofrenia en adultos y acá tenemos el link, ¿ok? Entonces, este es el que nosotros tenemos que buscar ahora si vamos a estar trabajando en el tópico de definición, ¿sí? Y tenemos que tratar de entrar, vamos a ver si entramos por el link largo, por el link corto, tenemos que ir viendo o si no buscamos por autor, hay que tratar de ir dándole la vuelta para llegar hasta el caracú de la cuestión, ¿cómo se dice? Aquí está entonces. Acá yo voy a ver si es que puedo miro mi conector sotero y esto es, esto no es una biblioteca virtual, ¿verdad? Evidentemente no es. Vamos a ver si es que encontramos el link de descarga. Acá estoy ya, pero si miro yo mi icono de sotero veo que no puedo descargar porque no está en formato de artículos sin tiempo. Entonces voy a mirar si es que tengo algún lugar donde puedo bajar. ¿Ustedes se acuerdan qué dato era que necesitamos para bajar si tenemos el artículo no en su versión total? ¿Se acuerdan? ¿Qué necesitábamos? El doy, ¿verdad? Vamos a ver ¿Dónde está encontrando el doy? Entonces vamos a ver qué pasa si guardo así mismo voy a mirar en mi sotero a ver qué ocurre. aquí me da para elegir el estado de de citas de esa si le doy acá clic me da para elegir el estado está complicado bien bueno entonces voy a buscar otro únicamente porque este no tengo forma de guardar porque este no es el artículo yo necesito el artículo una pena porque acá habla de epidemiología y todo justo que es algo que no encontré bueno voy a tener que buscar en otro en otro lugar entonces si no encuentro ¿qué puedo hacer si no encuentro esto en internet? ¿me pueden decir? acá tengo la bibliografía ¿qué puedo hacer si no encuentro en internet? hola buscar en alguna biblioteca no acá acá tengo ya la referencia pero no no viste que si yo me voy al link que está ahí me lleva a un lugar en donde no puedo bajar no me da para bajar entonces ¿qué puedo hacer? puedo guardar a mano ¿verdad? puedo guardar a mano si acá tengo todos los datos tengo autor tengo el nombre del libro tengo la la editorial y tengo el año ¿ven? entonces ¿qué es lo que yo puedo hacer? puedo cargar a mano esto porque al hacer clic me lleva aquí y de aquí no puedo guardar porque si yo le doy guardar me da para guardar uno a uno los setenta y no sé cuántos setenta y no sé cuántos citas que tiene otra vez este este mismo libro entonces no no me va a servir guardar de forma automática entonces en este caso ¿qué es lo que yo voy a hacer? como yo sé que mi definición está acá en la referencia uno lo que voy a hacer es cargar la referencia uno a mano ¿sí? entonces ¿qué es lo primero que voy a hacer? voy a ir a mi sotero voy a habilitar una nueva fuente ¿verdad? y en este caso me doy cuenta que es un libro ¿sí? y ahí ya tengo los campos que voy a guardar de este libro me voy otra vez aquí y aquí tengo entonces estas dos personas que están aquí que estoy marcando son los autores y luego del autor viene el nombre del libro esquizofrenia en adultos epidemiología y patogénesis entonces ¿qué me pide primero el sotero? me pide primero nombre bueno en realidad lo que carguen primero no importa con tal de que estén todos los datos entonces acá primero me pide título entonces ahí pongo el título y ahora voy por los autores entonces primer autor Fisher VA es el primer autor voy de nuevo el sotero entonces apellido Fisher y nombre VA y tiene otro autor entonces segundo autor segundo autor Buchanan RW yo le copio el apellido para copiarle directamente en el campo de apellido y trato de memorizar las iniciales de los nombres RW hay ¿sí? ¿qué más tengo que poner en un libro? dijimos ¿qué tenía que tener un libro sí o sí? vamos a hacer un poco memoria título del libro el año eso el año voy a ir a buscar entonces también ahora en mi bibliografía acá tengo es un update del 2020 ¿sí? entonces 2020 va a ser el año puedo seguir cargando porque tiene tiene otro pero le vamos a dejar nomás acá el año vamos a poner en fecha el lugar vamos a poner que es Estados Unidos ¿verdad? de Norteamérica y el idioma evidentemente es en inglés estos son los datos que yo puedo sacar de este no puedo poner dirección de internet quizá pueda poner dirección de internet el a donde me tira este que a donde me tiró mi búsqueda que de la bibliografía que fue esto que no es un artículo científico pero está acá toda la descripción entonces podría poner esta dirección de internet como una referencia para que la persona que entra a ver vea que realmente se hizo una búsqueda científica entonces ven como nosotros acá recuperamos un dato que existía de forma indirecta si esto se llama investigación de fuentes indirectas no es que directamente trajimos del artículo sino miramos dentro del artículo entonces yo sé que Fisher me está hablando de un tema o que yo recuperé de Fisher un tema y entonces por eso para organizar mejor vieron que acá yo ya hice una búsqueda extensiva de varios temas de esquizofrenia para adelantar una consulta me están preguntando compañeras cómo hacen para descargar Sotero me dijeron y yo les dije que ya descargué contigo la clase pasada dicen que a ella les sale que trae virus no, no, no nada que ver porque la dirección es ORG y es un sitio de descarga segura no puede traer virus nunca, nunca, nunca y eso es lo que me preguntaron cómo hacen para descargar porque le dijeron que trae virus y que una descargó y le trajo virus y yo me quedé así no, no, no nada que ver nada que ver imposible imposible está en la clase pasada grabada está como hicimos la descarga hicimos toda la instalación está todo el proceso dale la idea de comentar bueno entonces aquí vamos a profe, no se te escucha ahí, hola, hola hola, hola hola ahí profe, yo sí te escucho ah bueno yo también yo también lo escucho sí, qué suerte ahora vamos a empezar a usar las demás herramientas profe, no te escucho y tenés que ajustar tu te has con problemas solo vos no me escuchas un ratito le voy a escribir para que no piense que no le estoy haciendo caso bueno decía que ahora vamos a utilizar otras herramientas complementarias del sotero que nos van a ayudar a poder organizar esta información la fuente que ahora acabamos de guardar está acá como un librito esquizofrenia en adultos en esquizofrenia en adultos que yo voy a encontrar que el tema el tema que yo anoté que tengo acá en este en este en esta fuente es definición entonces tengo dos herramientas que me van a ayudar a poder por un lado ordenar y por otro lado escribir entonces voy a usar la segunda primero porque es la que ayuda a ordenar cuando nosotros elegimos una fuente yo voy a elegir la fuente que acabamos de cargar que es este librito aquí a la derecha tenemos unas pestañitas ahí tenemos la primera pestañita es la información o lo que se conoce como metadatos ya sabemos que son los metadatos son los datos relacionados a las fuentes ahora la segunda pestañita dice notas después vamos a mirar para qué sirve notas pero ya les adelanto que es como si fuese que le ponemos un post-stick como que le ponemos un marcador a un libro para ir a ver qué qué es lo que quiero sacar de ese lugar ¿sí? y las notas me permiten empezar a redactar ya cosas tiene un pequeño procesador de texto que me permite poner ahí en la página tanto encontré tal cosa tal cosa ya puedo redactar vamos a probar después pero la etiqueta me permite seleccionar de varias fuentes todas estas son fuentes y de todas las fuentes digo esta fuente me va a servir para diagnóstico estas dos fuentes me van a servir para tratamiento y aparte y estas otras dos fuentes me van a servir para rehabilitación entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer? voy a ponerle una etiquetita un código como un hashtag a las fuentes dentro de el 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 sotero para que cuando esté escribiendo sobre ese tema pueda traer todas las fuentes que tengo marcado referente a ese tema ¿ok? entonces yo puedo antes de eso antes de pasar a esto también quería mostrarles porque ya mostré en la clase pasada que aquí a la izquierda donde está mi biblioteca yo puedo crear las carpetas y subcarpetas entonces dentro de mi biblioteca yo creé una subcarpeta para la clase de hoy que se llama artículo esquizofrenia para guardar solamente esta búsqueda especial que estamos haciendo ahora sobre esquizofrenia ¿verdad? entonces esto yo creé para separar de toda mi otra biblioteca que normalmente tengo usada ahí para encontrar digamos para trabajar este tema en particular dicho esto entonces selecciono aquí en el medio la fuente y acá tengo agregar etiquetas ahí donde dice ad significa en inglés agregar ¿sí? agregar etiquetas un ratito por favor les pido disculpas mi mamá está con dengue está en el interior y ya tiene más de 80 años entonces ahora me llegó el resultado bueno eh si estoy disperso es por eso no entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear las etiquetas dicho esto también les quiero contar de que hay algunas veces que en los metadatos vienen ya etiquetas preestablecidas y esas etiquetas podemos eliminar si no corresponden a a a los temas o a la a la gradación de temas que nosotros necesitamos o sea nosotros podemos eliminar las etiquetas que no queremos y agregar las etiquetas que queremos en este caso este libro esquizofrenia en adulto ¿qué etiqueta le podría poner para después recuperar rápidamente? ¿cómo le podría llamar? le podría llamar por ejemplo definición ¿sí? con eso yo ya tengo marcado ahí y ahora vamos a ver que el resto de las búsquedas que yo hice quiero mostrarles nomás que cada una de estas búsquedas ya tiene una etiqueta en particular por ejemplo utilización del método Rochard en el diagnóstico diferencial de la esquizofrenia en el trastorno de sucesivo de identidad yo ya le coloqué la etiqueta diagnóstico en el segundo en adhesión farmacológica continuidad de tratamiento con antipsicótico primera y segunda generación en esquizofrenia yo puse la etiqueta tratamiento y así ya fui marcando cada uno de estos eh de estas fuentes de acuerdo a ahí tenemos rehabilitación información varia yo fui creando esas etiquetas ¿sí? ahí tenemos entonces cuando yo voy a trabajar el el tema ¿dónde voy a encontrar las etiquetas? las etiquetas voy a encontrar aquí les voy a seleccionar les voy a mostrar el área este es el área de las etiquetas aquí vamos a trabajar las etiquetas entonces yo voy a empezar a escribir sobre definición toco la etiqueta definición y me va a saltar la única en este caso porque solamente una pero si si hubiesen dos o tres o cuatro marcados con la etiqueta definición van a aparecer aquí entonces ¿qué es lo que voy a hacer? lo que voy a hacer es ir al eh a las fuentes y ahí voy a usar notas y ahí voy a redactar entonces ¿qué es lo que voy a redactar? ya puedo empezar a redactar lo que la cita directa e indirecta o indirecta y de eso también ya hablamos cita directa cita indirecta cita directa cuando utilizamos de forma literal lo que dijo el el investigador cita indirecta cuando utilizamos de forma eh cuando nosotros hacemos una interpretación entonces decíamos que según nuestro nuestro artículo lo que no no esto es lo que dice que vamos a hacer una a copiar lo que está ahí entonces esto podemos utilizar así mismo o reinterpretarlo vamos a dejarlo acá tenemos ya una anotación otra anotación que puedo fijarme si sigo leyendo el artículo dentro también de la cita 1 y en este caso también la cita 2 habla de la parte epidemiológica de la incidencia la incidencia es algo referente a la epidemiología quien afecta que edad afecta etcétera acá tenemos la incidencia entonces también podríamos poner a este a este mismo a esta misma fuente yo le podría poner una etiqueta más además de definición porque también habla de definición pero habla de epidemiología ¿verdad? entonces puedo añadir una segunda nota en blanco la primera nota habla de la definición ¿verdad? inclusive le podemos poner acá definición esto es información en bruto después tenemos que hacer darle un sentido obviamente entonces luego tenemos decíamos epidemiología y acá tenemos algunos datos epidemiológicos y seguimos ¿sí? según lo que estuvimos mirando la estructura de acá tendríamos ya definición ¿verdad? y podemos entrar ya que estamos hablando de algo psicopatológico hablando de la intervención todo lo que tenga que ver con diagnóstico vamos a buscar ya lo que tiene que ver con diagnóstico yo les aclaro que esto ya hice la búsqueda para que practiquemos netamente con las herramientas de notas y de etiquetas hoy ya no estamos haciendo búsqueda estamos practicando directamente con el sotero entonces hago esa salvedad para que el que nos está entendiendo ahora pueda mirar los videos anteriores para saber de qué es lo que estamos hablando bien entonces ¿qué es lo que yo ahora voy a voy a hacer? voy a retirar las etiquetas porque ya usé toda definición entonces ¿cómo retiro? hago clic encima de la etiqueta definición simplemente y se desmarca ¿sí? hago clic para activar y un clic para desactivar entonces en este caso acá tengo todo ya se dan cuenta cómo las notas se pueden ver ahí acá tengo la fuente y acá tengo las otras las notas que puse dentro de esta fuente entonces vamos a ver si se entendió quiero un voluntario una voluntaria me parece quiero una voluntaria que me diga ¿qué son esas notas que hicimos? las notas son como marcadores para saber qué tipo de información tenés exacto es como algo que yo redacté que guardé inclusive ¿qué puedo poner? puedo poner si tengo acceso directo esta búsqueda que hicimos fue indirecta pero si tengo acceso directo y sé en qué página encontré puedo poner en tal página dice tal cosa ¿por qué es importante eso? porque las citas directas yo voy a usar una cita directa voy a usar un dato que está en ese libro es una una fuente primaria la cita directa puedo poner tengo que poner en qué página encontré o sea APA exige que yo diga en qué página está el lugar en dónde de dónde saqué una cita directa cuando es una cita indirecta no es necesario saber la página pero cuando es una cita directa sí necesito saber en qué página encontré obviamente eso lo voy a saber en una fuente directa o sea entrar en el material y ver en dónde está o sea eso quiere decir que con este con este primer material que hicimos ahora como hicimos una búsqueda indirecta no vamos a poder saber en qué página está o sea que solamente vamos a poder usar como una cita indirecta no vamos a poder usar como cita directa porque no sabemos en qué página está lo que decía porque no no encontramos el libro en sí encontramos solamente cargamos los datos de ese libro vamos a tratar de hacer una búsqueda en fuente primaria o sea vamos a entrar en los artículos que nos van a hablar del segundo tema dentro de mi búsqueda que en este caso diagnóstico entonces voy a activar acá la etiqueta de diagnóstico un momentito por favor entonces cuando yo active la etiqueta de diagnóstico solamente me va a aparecer en la búsqueda aquellas fuentes que están marcadas con la etiqueta de diagnóstico ¿sí? entonces ahora sí yo voy a poder porque estas son fuentes voy a poder entrar a revisar qué está diciendo del diagnóstico entonces ahí voy a poder mirar vuelvo a la solapa de información porque en información está el nombre completo y todo eso todos estos artículos que están aquí me están hablando en mayor o menor medida de diagnóstico o sea yo ya más o menos le di una leidita por el por el resumen por el título ya le catalogué como diagnóstico les repito la categoría de la etiqueta que utilicé ahora es personal yo estoy inventando para mi uso y obviamente va a seguir el esquema de mi estructura mental o sea cada uno de nosotros va a ordenar de acuerdo a su manera de procesar la información lo que yo le estoy mostrando simplemente es el procedimiento ¿sí? esto es libre de usar como ustedes necesitan entonces ¿qué es lo que nosotros ahora vamos a hacer? vamos a ir mirando un poco los distintos tipos de diagnósticos se pueden hacer diagnósticos errónea de psicosis inducida por cocaína esquizofrenia en varones y eficacia cognitiva sistemas inteligentes en el diagnóstico de esquizofrenia soporte social red de soporte social en pacientes con esquizofrenia con diagnóstico de esquizofrenia y este es un test entonces podemos empezar un poco acá con con este que es un método un método es un test proyectivo que seguramente ustedes escucharon alguna vez el test de Rochard entonces este es un artículo que nos habla del test de Rochard como un método de diagnóstico entonces podemos entrar hacemos doble clic y vamos a tener acceso a esa fuente en particular es este ¿sí? ahí tenemos el el artículo es necesario que yo lea todo el artículo para obtener los datos más importantes ¿tengo que leer todito el artículo? no profe puedes leer el resumen muy bien en este caso el resumen está en portugués y está en inglés ¿sí? entonces ahí veo dice el objetivo de este artículo fue investigar la prevalencia el test de la identidad en 10 pacientes diagnosticados con esquizofrenia con características paranoides en la base con base en el método Rochard fueron registrados indicadores o síntomas psicológicos que caracterizaron el diagnóstico diferencial de estos pacientes analizadas las diferencias clínicas específicas verificando un encuadramiento de los datos obtenidos con una aplicación de la técnica de Rochard para fines de diagnóstico diferencial se observó que dos pacientes presentaron síntomas diferenciales de la esquizofrenia siendo uno de ellos que uno de ellos presentó síntomas disociativos no siendo confirmada la prevalencia del trastorno disociativo de identidad entre los esquizofrenios en el caso de la esquizofrenia y del trastorno disociativo de identidad debido a las características iluminarias que presentan evaluaciones multidisciplinares son indicadas para hacer el diagnóstico diferencial entre ellos entonces cuál es la información que yo puedo sacar de este artículo lo más importante que me está diciendo este artículo es esto este nomás es la información que yo puedo sacar de este artículo porque el resto me está citando otros artículos y otros artículos y otros artículos pero esta información que está acá es de la investigación que en del resultado de la investigación entonces cuál es el resultado de la investigación que debido a las características similares que se presentan entre el trastorno disociativo de identidad y la esquizofrenia, son necesarias evaluaciones multidisciplinarias para establecer un diagnóstico diferencial. Este es el caracú. Entonces, esta es la lectura comprensiva que hay que saber hacer para poder buscar la información adecuada sin tener que leer todo el material. Entonces, ¿qué sabemos ahora? ¿Qué dice este artículo sobre el diagnóstico? Entonces, ahí puedo copiar, regreso a Sotero, busco, ya está marcado de hecho ahí, ¿verdad? Busco y abro una nota para añadir una notita adentro, ¿sí? Y ahí puedo pegar en portugués. Esto yo puedo, les quiero preguntar, esto que está acá en portugués, ¿yo puedo hacer una cita directa o puedo hacer una cita directa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Directa? ¿Puedo hacer directa? Sí, porque está en el resumen, puedo decir exactamente en qué punto está. ¿Y puedo hacer indirecta? ¿Y si sabes portugués? Sí. Bueno, sí, puedo traducir, también están los traductores. O sea, que si quiero saber, vamos a suponer que yo no sepa portugués, entonces vamos a usar la tecnología, porque esto es una clase de tecnología. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar debidamente la aplicación. ¿Dónde encuentro la aplicación? Me encuentro aquí entre las aplicaciones gratuitas de Google. En el conjunto de puntitos acá a la derecha, al lado de la foto de perfil. Y ahí puedo buscar traductor. ¿Verdad? Entonces, en este caso vamos a suponer que... Vamos a poner ahí. Y ahí te vamos a tener la traducción de lo que quiere decir. Por ahí hay algunas cositas que no se traducen por una cuestión de... de que no se puede traducir literalmente, pero sí se entienden perfectamente. Miren lo que dice. Por sus características similares, las evaluaciones multidisciplinarias son indicadas, sería en este caso, ¿verdad? Pero eso son indicados. Son indicadas para realizar el diagnóstico diferencial entre ellos. Esto ya es más que suficiente para que yo pueda hacer mi cita indirecta. ¿Verdad? Mi cita indirecta. En este caso, puedo hacer las dos cosas. Puedo hacer una reinterpretación de esto, haciendo una cita directa, o puedo hacer una cita directa definiendo exactamente lo que dice acá. Entonces, acá abajo, en mi nota, voy a poner lo que dice en castellano. Sí. La cita directa sería en el idioma en el que está en el trabajo, y la indirecta sería cuando vos traducís. No, no. La traducción sería la cita directa, pero uno tiene que tener una seguridad total, o sea, hay que tener mucho dominio en el tema para estar seguro que lo que se tradujo es así realmente. Porque si uno no maneja el idioma, viste que acá al traducir del portugués al español se pierden algunas ideas. Entonces, uno tiene que tener muy buen manejo, tanto en el tema como en todo el artículo, para estar muy seguro de que lo que se puso al traducir es así. Por lo tanto, muchas veces, inclusive hay escritores de artículos que contratan traductores para, traductores profesionales, para garantizar que la información sea esa. Porque si no es una mala información. Entonces, por seguridad, en este caso en particular, personalmente yo haría una cita indirecta. Escribiría con mis palabras. O sea, yo no me arriesgaría. Yo manejo portugués, pero no tan bien. Ahora, si yo, si mi segunda lengua es portugués y lo manejo así, entonces no va a haber ningún problema que haga una cita directa en español. Pero como, yo entiendo, pero puede ser que haya alguna equivocación, yo preferiría, por seguridad, para no meterle la pata, hacer una cita indirecta. Entonces, en este caso, yo pondría, por ejemplo, mi cita indirecta sería debido a su parecido o a sus características similares. Tanto, ¿verdad? Los trastornos disociativos de personalidad como la esquizofrenia en particular necesitan de evaluaciones multidisciplinarias para determinar su diagnóstico diferencial. y yo puedo agregarle bueno, hasta ahí. Eso es lo que hice. Entonces, debido a sus características similares, tanto los trastornos disociativos de personalidad como la esquizofrenia en particular, ahí diría una coma, necesitan de evaluaciones multidisciplinarias para determinar su diagnóstico diferencial. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo voy a utilizar. Lo de arriba es anotación nomás, pero esto es lo que yo voy a utilizar. Esto que yo ya hice acá es lo que yo voy a cortar y pegar. Esto ya estoy yo autorizado a cortar y pegar porque es mi elaboración. Y también voy a poder cortar y pegar algo que sea textual siempre y cuando le dé yo la forma de una cita directa. ¿Sí? En este caso, esto es una cita indirecta. Bien. Vamos a mirar un poco más otra otra fuente que tenemos acá. Esta es una artículo que dice diagnóstico de ronio de psicosis inducida por cocaína en una persona con esquizofrenia. Vamos a ver un poco ahí. Habla de un diagnóstico de ronio. Vamos a ver qué información podemos sacar ahí. un reporte de casos ahí nuevamente me estoy con el resumen. Vamos a ver qué dice la conclusión. Concluimos recomendando un mayor conocimiento e información respecto a los fenómenos asociados al consumo de la hoja de coca y de la cocaína por parte del personal de salud a fin de prevenir confusiones diagnósticas como la del caso aquí reportado. Entonces, este artículo habla de que en peruano existe una leedad de prevalencia de trastornos por consumo estimulantes. No existe estadística precisa, bla, bla, bla. existe ocurrencia de casos de psicosis inducida por el consumo de clorhidrato de cocaína o pasta base de cocaína. Por otro lado, la masticación de hojas de coca constituye un acervo cultural histórico por parte de un segmento de la población a propósito de un caso de confusión diagnóstica un cuadro esquizofrenia en un paciente masticador de hojas de coca diagnosticado erróneamente como psicosis inducida por la cocaína en base a la posibilidad de un examen de metabolitos urinarios de dicha sustancia revisamos razonablemente la biografía al cuadro clínico de psicosis inducida por consumo de cocaína su diagnóstico diferencial entre psicosis y característica de la prueba laboral para la detección de cocaína. Entonces, en este caso está hablando de que existió el caso está hablando de un error en el diagnóstico ¿verdad? por no haber hecho el una explorada de laboratorio ¿verdad? Entonces el el quit de la cuestión de este artículo sería que por ejemplo vamos a volver al sotero vamos a tratar de hacer una cita una cita indirecta de esta ahí nomás ya voy a mi nota yo estaba copiando esto para tener ahí a mano entonces puedo copiar incluso puedo resaltar lo que lo que quiero a ver un poco no existe estadística porque por el el lado más y más y más que en base a un examen que salió positivo se hizo un diagnóstico de Rone dice ahí qué sustancia aquí está que es una un una información clave revisando se hizo un diagnóstico diferencial con otras psicosis o sea que en este caso se diagnosticó un cuadro esquizofrenia ¿verdad? un cuadro esquizofrenia por un cuadro de con un cuadro de intoxicación o de consumo de de pasta base de cocaína entonces qué es lo que nos dice acá nos dice que en los casos de consumo de algún tipo de sustancias psicoactivas este o sea el consumo este debe ser detectado el consumo ¿verdad? estamos hablando detectado y ¿cómo se dice eso? detectado y documentado en la anamnesia del paciente obviamente y documentado en la historia del paciente a los efectos de evitar confusiones diagnósticas con esquizofrenia debido a su o a su síntoma debido al parecido de su síntoma o a la similitud de su síntoma ¿sí? entonces acá está lo que yo hice aquí está lo que yo voy a utilizar ahora en base a esto también como una cita indirecta ¿sí? y así voy a ir escribiendo de a poquitito cada uno de ellos voy a inclusive yo puedo pintar con un color diferente para para marcar cuál es lo que yo hice y cuál es lo que lo que voy a y puedo pintar en azul lo que yo voy escribiendo y dejar en negro mi anotación porque después puedo anotar más cosas inclusive esto es como un anotador en borrador ¿sí? o en sucio como le dice la gente a mí no me no me gusta que se diga en sucio pero es así la gente dice así bueno y entonces vamos armando lo que tiene que ver en este caso con vamos a ver un poco acá en sistemas inteligentes en el diagnóstico de la esquizofrenia a ver qué encontramos qué nos dice este artículo ahí tenemos las conclusiones ¿verdad? el empleo de técnicas de inteligencia artificial en la medicina es más reciente en la psiquiatría y ha demostrado ser muy promisorio con un desenvolvimiento de sistemas inteligentes que auxilien en la toma de decisiones en el contexto clínico en estado de criterios diagnósticos entonces acá tenemos que se usa inteligencia artificial ¿verdad? entonces podemos poner ya nuestro sotero que vamos a hacer ya una cita indirecta de esta ¿verdad? que si puedo copiar directamente acá y puedo decir entonces en azul porque voy poniendo en azul lo que voy voy anotando ¿verdad? en los últimos años se ha ido desarrollando programas informáticos basados en inteligencia artificial para para mejorar la calidad del diagnóstico de la esquizofrenia eso es lo que está diciendo esa parte de la conclusión vamos a mirar un poco más porque creo que hay un poco más de información sin embargo dice hay literatura apunta a los o sea que la literatura apunta a los beneficios que en la práctica clínica como el uso de sistemas y metodología utilizada para la construcción y validación precisa debe ser revisada y perfeccionada con lo que hoy hay no es suficiente las perspectivas futuras se concentran en desarrollar metodologías adecuadas para el manejo de grandes cantidades de conocimiento y perfeccionar las técnicas de adquisición y conocimiento en construir sistemas portátiles y eficientes adecuados al contexto del usuario final esto es muy importante entonces esta es otra información clave de la conclusión que puedo ir sacando esto pongo acá más abajo esto voy a poner en negro porque es mi texto original ¿verdad? entonces ¿qué es lo que voy a escribir de esto? las técnicas desarrolladas en este campo estamos hablando de la inteligencia artificial ¿verdad? deben ser decíamos perfeccionadas perfeccionadas para lograr el desarrollo de sistemas portátiles ¿verdad? y eficientes adecuados a las necesidades del usuario final ¿a quién se refiere el usuario final? el paciente ahí está esa es mi otra cita indirecta ¿sí? bueno vamos a ver un poco este si es que no tiene nada en en español el artículo este por ejemplo es red de apoyo social en pacientes con diagnósticos de esquizofrenia estudio exploratorio entonces acá hay una esta esta es una conclusión al leer se nota que es una conclusión dice una cultura participativa en todos los contextos en los cuales se encuentran incluidos insertos los portadores de esquizofrenia pueden contribuir de sobremanera a un aumento de la autonomía de la autoestima de los mismos si esa es una un dato importante entonces ahí mismo sobre ese mismo que ya está luego seleccionado añadimos nota copiamos en negro porque va a ser la base de nuestro de nuestra cita y vamos a escribir ahí entonces la participación activa de los usuarios portadores de esquizofrenia dentro de los contextos en el que se desenvuelven en el que viven puede contribuir en gran medida al aumento de su autonomía basada en la auto estima de ellos si vamos a mirar si es que podemos sacar algo más de ese se verifica que es viable por medio de este estudio reconocer las limitaciones de los pacientes en cuestión así como identificar sus potencialidades ese es un dato importantísimo también que es importante entonces vuelvo a hacer la anotación acá en el sotero en negro pongo mi título perdón mi texto original y abajo en azul lo que voy a escribir es importante el reconocimiento tanto de las limitaciones como las potencialidades del paciente a los efectos de poder adecuar la intervención según sus necesidades ¿ok? bueno esto mismo que yo estoy haciendo acá tengo que hacer después con tratamiento tengo que hacer lo mismo con rehabilitación es la misma lógica entonces ahora que nosotros vamos a hacer vamos a empezar a construir el material en el procesador de texto entonces para eso voy a proyectar el Word cuando ustedes instalan el el sotero normalmente en las máquinas que tienen la licencia ya se activa acá directamente una ventanita de sotero si esto no se activa de forma automática pueden entrar en internet a buscar los tutoriales para activar dentro de las opciones del Word un pasito más pero hoy no quiero complicarles con tanta información porque son los casos menores porque esto ocurre en aquellos casos en donde el Word de repente es muy viejito y hay que activar de forma manual pero hoy en día ya es raro no tener o sea en Word anteriores a 2003 por ejemplo hay que activar de forma manual pero como casi eso no es el caso no quiero perder tiempo ahí bien entonces tenemos acá el documento voy a grabar voy a salvar ya para que quede grabada toda la la actividad que voy a realizar y voy a empezar a escribir ¿sí? entonces dijimos vamos a hablar de esquizofrenia una introducción por ejemplo el nombre de mi artículo les vuelvo a decir yo no les estoy enseñando cómo se escribe un artículo científico solamente les estoy mostrando las herramientas las propias metodologías les van a indicar cómo hacer esto no vayan a decir después el profesor dijo tal cosa porque me puedo equivocar ¿sí? solamente yo les estoy mostrando lo que es mi área de responsabilidad que son las herramientas tecnológicas ¿sí? bien entonces aquí que es lo primero que yo voy a hacer voy a usar la definición ¿dónde tengo la definición? y ahí es donde voy a entrar ya a trabajar directamente con el sotero voy a desactivar acá mi solapita que es diagnóstico y voy a traerle a definición ¿sí? y en definición yo ya tengo algo escrito aquí ¿verdad? tengo dos notas entonces la primera definición es esa que tengo que hacer yo con mis palabras porque decíamos que no puedo al ser un libro que cargue a mano no puedo saber en qué página está entonces tiene que ser una cita indirecta entonces la esquizofrenia se encuentra clasificada dentro del conjunto de enfermedades mentales también trastornos mentales crónicos posee características muy severas con limitaciones a la autonomía importantes abarcando una población abarcando una población abarcando una población importante no quiero ponerle dos veces importante a nivel mundial dentro de esta o sea de las enfermedades ¿no? entonces con limitaciones a la autonomía es importante le voy a sacar ahí para que no haya importante importante entonces acá está mi primera redacción esta es mi redacción por lo tanto va a ser una cita indirecta acuérdense por favor cuando ustedes hacen esto ustedes no pueden poner yo escribí esto porque ustedes escribieron esto basado en un autor y todas las citas sean directas indirectas tienen que estar referenciadas no pueden ustedes poner en su marco teórico textos y textos que no sabemos de dónde salió porque todo lo que salió ustedes leyeron copiaron o tiene alguna fuente de dónde salió entonces por eso es importante en este caso acá yo hice una cita indirecta voy a copiar voy a irme a mi word y voy a pegar ¿por qué? puedo pegar directamente porque esta va a ser ya una cita indirecta perdón porque la hice yo ¿sí? entonces en este caso ahí puedo sacarle la negrita pues trabajo el tema de formato ¿sí? bien entonces cuando estamos poniendo al final de la frase aquí la referencia yo les voy a dar después un material de cómo se hacen las citas porque las citas directas se hacen de una manera cuando son de más de 40 palabras se hacen de otra manera cuando son citas dentro de citas se hacen de otra manera cuando son citas indirectas se hacen de otra manera y eso es un estudio aparte de metodología de la investigación pero yo les voy a poner un manual APA en donde está explicado eso un PDF muy interesante cortito en donde van a poder ver qué tipo cómo se hacen las referencias ahora no vamos a ponernos a estudiar eso porque no es nuestro tema entonces acá ¿qué es lo que necesitamos insertar? la cita ¿sí? esta cita y esta cita ¿dónde está? está en esquizofrenia en adultos entonces ahí mismo donde estoy me voy a ir a la solapa de Sotero acá arriba y tengo estas herramientas la primera herramienta me permite agregar una cita en el texto una vez que agregue todas las citas voy a poder incorporar una bibliografía de forma automática pero para que eso ocurra primero yo tengo que cargar todita las citas esta tercera herramienta de aquí me da la posibilidad de cambiar las formas de de cómo de cómo voy a hacer las referencias por ejemplo si quiero un formato APA si quiero un formato Vancouver MLA etcétera 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 ¿sí? cuando yo le voy vamos a suponer que yo estoy trabajando y le estoy agregando citas nuevas le tengo que ir dando refresh para que esas citas se vayan agregando a la bibliografía que está ahí en forma escondida en forma potencial hasta que yo le le deje salir y puedo ir eliminando las conexiones con su bibliografía si es que no corresponde la cita en ese lugar entonces ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? vamos a agregar una cita una cita ¿qué?